Este es el Frenteado C7, algo que tú le quieras decir, bueno o malo, a alguien del campo de batalla. Mira, ahorita nada más le quiero decir a Axel que se comporte como un adulto, porque yo también no voy a estar correteando ni a estar... no. Yo le quisiera decir a... Primero, yo no sé qué tú te crees. Tú quieres venir aquí con una altanería. Una círcula de superioridad. Sí, que tiene que valer dos, primero. Axel, Axel, bájale tres, no le bajes dos, bájale tres, te he visto muy alzadito. Oh, guau, con los rojos que molestas y con ustedes los amarillos. A mi hermana, a la Capitana, tú la respetas, ¿oíste? Oh, guau, te voy a ignorar, porque ya sea yo, la Capitana o otro, tú tienes que respetar, pues. Segundo, estás hablando que no sé qué, siempre cuando digo que Moya, que ta, ta, ta. Entonces, Moya le pega la nominación y Moya le pega los duelos. Entonces, deje de hablar tanto y póngase pa' lo suyo. Póngase pa' la pila. Porque si usted habla demasiado, señor, usted habla demasiado, yo no sé nada. Nada usted hace. Usted me tiene harta.